hola pues elegiste hacer algo muy interesante hoy que fue hacer una composición y como digo que tú elegiste fue cuando cuando me dijiste te puedo mostrar algo entonces ahí tú fue cuando tomaste el cargo y esa fue tu responsabilidad de ver esto de trabajar en esto y me gustó mucho y es algo que tienes que hacer pero cuando tomas esas decisiones recuerda que siempre tienes que llevarlas adelante y seguirlas haciendo entonces por ejemplo ésta empezaste con esto ahora es muy importante que eso tiene que ser cuatro veces pero no se tienen que tocar igual las cuatro veces y después viene la parte cuando se cae que es acá abajo y eso es no tiene un pulso estable como el otro que va corriendo sino que se cae entonces cuando se cae son las mismas notas pero se cae y es así como que más misterioso pero de repente más fuerte y el final y ahí termina ok entonces esa es tu primer tarea tu segunda tarea es con esto pero vamos a empezar tocando re con este dedo dedo uno dedo tres y dedo cinco re fa la puedes cantar la 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 y vamos a cambiar la 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 y sigue cantando y ahora lo vas a tocar tú tú vas a tocar eso pero aquí es piano y en el piano usamos las dos manos así que en esta mano vas a tocar un re siempre vas a tocar el re y esa es tu segunda tarea muchas felicidades muchas gracias por esta clase estuvo muy bien así que ahora acuérdate de hacer tu tarea adiós